Eso, algo está descendiendo en este lugar y es el Espíritu Santo Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo Es el trono de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo Es el trono de los cielos Y el pueblo dice Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Está descendiendo, el Espíritu Santo Está descendiendo, el Espíritu Santo Siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está quemando Fuego, fuego cae del cielo, fuego divino que me está quemando Fuego, fuego cae del cielo, fuego divino que me está quemando Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo, desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Está descendiendo el Espíritu Santo Está descendiendo el Espíritu Santo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo desde el trono del cielo Es el poder del Espíritu Santo Está descendiendo el Espíritu Santo Está descendiendo el Espíritu Santo Siento un fuego que me está quemando Al Espíritu Santo me está bautizando Siento un fuego que me está quemando Al Espíritu Santo me está bautizando Fuego, fuego cae del cielo Fuego divino que me está quemando Fuego, fuego cae del cielo Fuego divino que me está quemando Claro Y así nos gozamos Con sus hermanos Ángeles de Cristo Claro Fuego, fuego cae del cielo 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 Fuego, fuego cae del cielo